Y si no está Borré y tenemos a Marlon Moreno, la de mayores, ¿será que lo traemos? Bueno, posiblemente no va a suceder eso, esperemos que no sea grave lo de Santos Borré, porque ha perdido, si se confirma, lo de Borré, jugadores importantes, además por Sebastián Pérez, que era el capitán de campo, era el eje del equipo, pero a este jugador que ustedes ven en pantalla, póngale la firma que va a ser un hombre fundamental en el equipo de Carlos Elpis y Restrepo, él es Wilmar Barrios, jugador del conjunto del deporte Stolima, a quien también vamos a escuchar aquí, hablando un poco sobre lo que va a ser para él esta confrontación ante la selección de los Estados Unidos. Una convocatoria o un equipo por lo menos que promete en el papel que se puede hacer las cosas bien y que nos pone a soñar con esa clasificación a los Juegos Olímpicos, pero escuchemos qué dije. Es algo que se maneja con mucha inteligencia, mucha tranquilidad, sabiendo el recorrido de los jugadores importantes que están conformando esta selección, entonces yo creo que hay jugadores muy maduros donde uno aprende cada uno lo positivo de ellos. Bueno, creo que estoy al 100%, vengo con una motivación, con un gran desempeño en el equipo, esperemos estar a la altura en estos dos partidos y conseguir el objetivo que es clasificar a los Olímpicos. ¡Gracias!